Bueno, muy buenas tardes. Aquí tenemos unas fans de Querubín Rebelde. Tenemos la fan número uno de Querubín Rebelde. Aquí está. Envíele un saludo a su amor. Ay, hola mi amor. Tú eres tan lindo, tienes una presencia única, eres hermosa, esas cejas tan perfectas. No, yo te amo, te amo, te amo. Quiero conocerte en persona. Entonces, ¿le gustaría conocer a Querubín Rebelde? Sí, me muero por conocer a Querubín Rebelde. Dale un besito en esa trompa. No, me muero. Y salió en tremendos carros esta mañana. ¿Qué tal? Sí, lindos. No, yo me muero por verlo. Y dicen que es un hombre que es que muy cargado. Sí, eso me... Que es que son 35 fuera de campana y para héroe moscas. Sí, eso me dijo mi mamá. Mándale un besito a Querubín Rebelde. Pájale a mi mamá que es mi mamá. Un saludo ahí de todas las fans, las fans de Querubín Rebelde. Ay, me excita cada vez que oigo hablar de él. Oh, my God. Uy, que es que es cargado. Oh, qué rico. Bueno, ahí tienen las fans, Querubín Rebelde. ¿Qué hago? Así que ya sabe, no es sino que el número telefónico y a estas fans que están ahí y a esta. Que es, mejor dicho, que está encantada por conocer esos 35 centímetros.